¡Gracias! Yo creía que un mejor alba iba a curarme este gran dolor Yo creía que un mejor alba iba a curarme este gran dolor Pero que me va a curar si es una pena de amor Pero que me va a curar si es una pena de amor ¡Japa! No me vuelvo a enamorar estoy convencido que es mala suerte Yo sé que un amor sincero puede ocasionar una muerte Yo sé que un amor sincero puede ocasionar una muerte Las aves cambian de nido a donde encuentran sitio mejor Las aves cambian de nido a donde encuentran sitio mejor Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo Pero tú cambias de amor sin tener ningún motivo amar Yo me voy pa' Venezuela decepcionado he Valledupar Yo me voy pa' Venezuela decepcionado he Valledupar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me quiere Yo vivo a la que me olvida Yo quiero a la que me quiere Yo vivo a la que me olvida Claro que sí, mi compadre Con las voces de brillo Hoy Yo vivo a la que me olvida